Hola que tal gente, como están? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy Baker y el día de hoy estaremos repasando las 7 mejores composiciones para escalar en ranked en este parche 12.7 de TFT. Como en todos los videos cabe recalcar que estas no son las únicas 7 composiciones que pueden llegar a ganar. Hay más composiciones con las que puedes llegar a ser top 1, pero considero que estas son las 7 que mejor se van a dar y que más fácil será encontrar, topear en cada una de las partidas. Y antes de comenzar con el video te recuerdo que me puedes seguir en Instagram donde encontrarás estas composiciones en formato de imagen y además un sorteo donde voy a sortear 5 códigos con cada uno de ellos 10 huevos de mi leyenda para LAN y para LAS. Ahí en Instagram podrás ver qué tendrás que hacer para participar en este sorteo, pero bueno sin más entonces ahora sí comencemos con las mejores composiciones. Y bueno la primera composición que vamos a ver es esta de Draven junto con Seri. Es una composición que ya viene siendo fuerte, pero ahora lo va a hacer aún más porque mejoraron tanto a Draven como Seri. A Draven su daño y a Seri su velocidad de ataque. Entonces esta composición debería ir mucho mucho mejor. Lo que buscamos es una línea frontal sólida con Brom, Leona, Morgana y Camille. Bueno Camille no tanto, pero Camille es importante porque nos va a dar mecánicos y retadores para que nuestro Draven tenga velocidad de ataque extra. Ok, acompañamos además con el daño a Draven a Seri y también llevamos una Oriana para que aporte utilidad y la sinergia de mecánicos junto a Camille. Y también llevamos esa Ashe que nos va a activar la sinergia de tirador para nuestra Seri y además ya de bonus nos va a dar sindicatos para nuestro Brown y nuestra Morgana. Como puedes ver es una composición que tiene de todo, tiene defensa, tiene daño, tiene utilidad. Entonces bueno, ¿qué vamos a utilizar en esta composición? Objetos para Draven que sería Filo del Infinito para que pegue duro, Sanguinaria y Ginso. Son muy importantes, sobre todo la Ginso para que ataque muy rápido y pueda bajarse la mayor cantidad de oponentes. A Draven no hace falta ponerle último suspiro porque lo vamos a buscar VIP, ¿ok? ¿Para qué? Para que tenga esta reducción de armadura. En Seri una Static le puede venir muy bien y el Morelo lo puedes acompañar también muy bien con Seri. En Brom cualquier objeto defensivo y como siempre te lo recomiendo una capa, un manto de quietud, perdón. Ahí por ejemplo en Leona o en cualquier ficha que puedas mover a través del tablero para aplicar esta reducción de maná a los enemigos. Esta otra composición es de unos innovadores con Vigilantes y también con Socialite. Esta composición va a volver básicamente porque mejoraron muchísimo a Seraphine y es que ahora va a tener mucho menos maná y por ende Seraphine va a poder ser un muy buen carry. Además también buscaremos a Senna 3 estrellas. Será muy importante que Senna sea 3 estrellas para que tenga muchísimo daño. Una ficha que también mejoraron y va a estar increíblemente buena. ¿Qué tiene esta composición? Tiene defensa con Sejuani, Jace, Gnar, S.A.B. y además el escarabajo de innovadores. Y también tiene mucho daño y además daño híbrido porque vamos a tener daño mágico con esa Seraphine con Lanza de Sojin para que ultere mucho Morelo y Static para que reduzca resistencias mágicas. Y además también tendremos daño físico con Senna porque Senna escala con daño físico. Filo de la infinitud, último suspiro para penetrar armaduras. Y además un Filo de la muerte para que escale muchísimo su habilidad. Estas dos fichas van a hacer daño mágico o físico. Entonces da igual si tu oponente mete vanguardia, vanguardias. Si mete los, ¿cómo se llaman estos? Guardaespaldas o mete los encantadores porque igualmente una de las dos fichas va a terminar haciendo mucho daño. Pondremos los objetos defensivos en B ya que es importante que como a B sale antes al 2 que Jace. Pues bueno, será mejor poner los objetos a B en el momento que tengamos Jace al 2. Entonces ya trataremos de sacar una B más para poder pasar los objetos de B a Jace, ¿ok? Y un manto de equitud como siempre, por ejemplo en Echo para moverlo en cualquier parte del tablero y aplicar la reducción de mana. Como puedes ver, tenemos muchas sinergias activas que nos viene bastante bien. La composición de 8 arcanistas también se va a seguir viendo mucho. Seguramente ya la conoces. Antes se jugaba mucho Ari con sindicatos. Esta vez veremos más a Ari con los arcanistas. ¿Qué es lo importante de esta compo? Pues bueno, lo más importante sería hacer una espátula arcanista o tomarla de algún aumento Hextech. ¿A quién convertimos en arcanista? Pues a Lulu, que lo correcto o lo bueno sería buscar tanto Lulu como Vex 3 estrellas. Aprovechando que tendremos la sinergia de Jordals activa en todo momento de la partida. Entonces si la buscamos al 3, podremos poner a Lulu en línea frontal para que culte un par de veces. Y con todo el poder de habilidad que gana por ser arcanista, va a curarse mucho a ella misma o a cualquier ficha del tablero. Objetos full defensivos en Vex para que pueda aguantar en línea frontal. Otra vez que sea 3 estrellas para que aguante muchísimo ya que será prácticamente nuestro único tanque. En Ari una mejor azul, sablepistola Hextech y gorro Rabadón. Para que culte muchas veces se cure y pegue duro. Y en Víctor, en sí lo único que necesita Víctor es una lanza de Sojin para que no tarda demasiado en ultear. Y si le puedes agregar un objeto más, pues al menos una daga static para darle un poquito de mana. Velocidad de ataque para que otra vez ultee más rápido. Y además esa reducción de resistencia mágica que nos va a venir de maravilla en esta combo. Porque hacemos full full daño mágico. Por acá tenemos un reroll que seguro a más de uno le va a gustar. Y es un reroll con los eruditos que los mejoraron. Ahora generan más mana cuando tienes 4 eruditos. ¿Qué buscamos en esta combo? Pues bueno, de eruditos buscamos a Silco, Kazadin, Sindra y Zaira. ¿Cuáles de estos van 3 estrellas? Va Kazadin, Sindra y Zaira 3 estrellas. Son los más importantes. También podemos buscar a Bran 3 estrellas si es que nos regalan. Pero bueno, completamos con Bran, Ari, Leona y Braum. Que nos van a dar por ahí guardaespaldas, arcanistas, galantes y sindicatos. Es una composición como puedes ver muy completa en cuanto a sinergias. Ahora, pondremos los objetos full defensivos en Kazadin. Como por ejemplo una chispa iónica para reducir resistencias mágicas. Y que la Sindra y Zaira peguen más duro. También le podemos poner warmox y cota espinas para que no muera tan pronto. Algún otro objeto defensivo, por ejemplo en Braum con un ZZRot. Ya que como solamente tenemos 3 fichas de línea frontal. Pues bueno, que mejor que tener ese escarabajo ahí que aguanta un poquito más. Manto de quitud en Leona para ya sabes, moverla a cualquier lugar del tablero. Y es muy importante en Sindra la lanza de Zoujin para que culte muchas veces. Que Sindra sea VIP. ¿Ok? Eso es muy importante para que aturda durante más tiempo y un área más grande a los enemigos. Y guante deslumbrante junto con Filo el infinito. Para asegurar ese 100% golpe crítico. Y que golpea o literalmente mate de una sola definitiva a los carries rivales. Doble carries de poder en Zaira puede venir bien para potenciar aún más ese daño de Sindra. Y pues bueno, recordemos que ahora Silco cuando potencia fichas de 3 estrellas. El ratio de explosión es mucho más grande. Por ejemplo, si potencia Kazarin cuando Kazarin muera. Hará mucho daño a los enemigos cercanos. Esta composición es muy buena. O sea, si la sacas toda al 3. Te puede asegurar un top 1 bastante, bastante fácil. Por acá tenemos la típica de Asesinos que va a seguir siendo muy fuerte. Por más de que haya inerfeado un poquito Talon. Buscamos de hecho Talon 3 estrellas. Acompañamos con Nocturne, Echo y con Kha'Zix. Que mejoraron la velocidad de su salto. Ahora Kha'Zix ya no tarda tanto en saltar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser mucho más rápida su animación. Y va a poder empezar a matar de una manera, pues eso, justamente más rápida. ¿Qué objetos buscamos en esta composición de Asesinos? Buscamos sobre todo Cayón de Fuego Rápido, Filo el infinito y Capa Mercurial en Talon. Son por excelencia sus objetos perfectos. ¿Ok? Cayón de Fuego Rápido para que no falle autoataques. Porque Talon no tiene habilidad, depende de sus ataques básicos. Y Capa Mercurial para que no lo aturdan. ¿Para qué? Para que de ataques básicos. Y bueno, en Kha'Zix cualquier objeto de AD le viene bien. O sea que vengan un espadón. Sanguinaria a mí me gusta mucho para que se cure. Por ahí Filo el infinito para que no lo maten tan pronto. Y Filo el infinito para potenciar el golpe crítico de Asesinos. En Echo objetos de utilidad como Manto de Equitud y Corazón Helado vienen bien. Y cualquier objeto que nos vaya sobrando defensivos le podemos poner Leona o Blixeran. Que de hecho también podemos llegar a buscar a tres estrellas a cualquiera de estos dos. Por acá tenemos la composición típica de Jin que ya se viene jugando mucho. Que de hecho ha sido de mis favoritas últimamente. Es una composición de cuatro guardaespaldas con Leona, Blixeran y Darius. También llevamos por ahí a Morgana que nos va a activar sindicatos con Brown y Darius. También llevamos Jin, Orianna y Seri que nos van a dar mecánicos. Y también nos van a dar tiradores. ¿Qué objetos llevamos en Jin? Capa Mercurial para que no la aturdan. Y sobre todo para poder ponerlo ahí en un rinconcito y que no nos jale algún Blixeran. Es importante este objeto porque la definitiva de Jin mientras más angular esté mejor. Para que golpee más enemigos. Y bueno Filo el infinito y Verdugo el gigante están buenísimos para que pegue duro. Y pueda bajarse también a las fichas de tres estrellas. Último Suspiro también puede llegar a ser un buen aumento Hextech para él. Y bueno un buen objeto perdón. Y bueno también podemos poner Lance de Sojin en Orianna. Para hacer que ultee muchas veces más. Y en Seri como ya comentamos Static y Morello le suelen venir muy bien. Brown full objetos defensivos. Y más o menos este sería el parado con un guardaespaldas siempre ahí atrás. Por si nos salga alguien de asesinos. Pues bueno que Darius los atraiga con esta pasiva de los guardaespaldas. Y ya como último otra composición que mejoraron es el Trinamir 3. Estrellas creo que va a estar bastante bien. Ahora pega mucho más. Ya no está tan pocho como antes. De hecho ya se venía jugando y estaba bastante fuertecito. Entonces creo que en este parche se va a jugar mucho más. ¿Qué llevamos? Facilito 6 retadores. 5 Kimtech. ¿Ok? Singed, Zack, Warwick, Trinamir, Camille, Draven, Kai'Sa, Quinn. Son todos Kimtech y retadores. A Kai'Sa la tenemos que convertir en un Kimtech. ¿Ok? Tendremos que buscar esto en un aumento Hextech. Si no nos dan el Kimtech, lo que podemos hacer es hacer una espátula retador, por ejemplo. Y quizás meter un Víctor en lugar de Draven. O sea, en lugar de, qué sé yo, cualquier ficha. Ajá, de Draven. Y convertir a Víctor en retador. O sea, ocupamos espátula o Kimtech o retador. Una de las dos. ¿Ok? Los objetos de Trinamir, además de que sea de tres estrellas, tendrá que ser el último suspiro y filo del infinito para que mata cualquier ficha sin importar si es tanque o no. Y la capa mercurial para que no la turdan, porque dependemos de ataques básicos. No necesitará sanguinaria porque ya se cura con la pasiva de los Kimtech, pero también si le puedes hacer sanguinaria, no está mal. Dos ZZRot por ahí separados tampoco está mal. ¿Para qué? Porque, como puedes ver, no hay línea frontal en esta composición. Entonces, tener algún bichito por ahí que pueda aportar un poquito de utilidad está bien. Y bueno, un Kaiza, un Morelo porque será la ficha que ataca en Ari y que puede esparcir este corta curaciones a todos. Y una Daga de Static también para reducir resistencias mágicas y golpear a muchas fiches al mismo tiempo. Y por último, un Manto de Quietud que, como siempre lo digo, nunca viene mal. Y bueno, gente, eso fue todo ya por el video de hoy. Ya sabes que te espero en Instagram para el sorteo de 5 códigos de 10 huevitos de mi leyenda. Donde, además, también podrás encontrar las mejores composiciones en formato de imagen para que uses de guía. Sin más que llegar, entonces, gente, yo me despido. Soy Baker, te cuidas, te olavas y nos vemos en las Rankeds. Hasta la próxima. Chao.